también de presentar mi nuevo trabajo. Ay, que 26. ¡Qué flaquita! ¡Qué divina! ¿Qué te pasa cuando te ves así en tus comienzos? Ay, me veo muy joven. Claro, pero lo loco es que yo cuando en esa época me sentía vieja. Claro, viste lo que crees. Me sentía grande, me sentía que, uy, ya estaba, viste, como que tenía que hacer cosas. Porque esta profesión es así. Claro, me sentía como grande. Es más, en esa época yo trabajaba en Canal 26 y me pusieron como, yo había sido mamá hacía poquito tiempo, de Paloma, y vino como notera Nazarena Vélez. Ah, nada que vera, parece, claro. Pero es más joven que yo, viste. Yo ya me sentía como que me ponían alguien... Pisaban el piso. Sí, viste, era un poquito así. Lógico, dígate. Claro, era, era un poquito. O sea, ellos me sentían... Era y sigue siendo. Uno porque ya se ganó un lugar, un nombre. Claro, y entonces ya estás más segura. En realidad ya te das cuenta que el paso del tiempo es una batalla perdida, entonces... Ah, eso es lógico. Mi amigo, mi amigo con el paso del tiempo. Pero en ese momento, cuando viene Nazarena Vélez, que la pone... Entonces viene el productor general y me dice quedate tranquila, ya es tu notera. Cuando una vez uno puso los sueldos como tenían que facturar en un papel en una pared. Mirá la pavada que hizo. Puso y ganaba como dos veces más que yo. Y yo dije, es mi notera y gana dos veces más que yo. Claro. ¿Viste? ¿Qué explicación te dieron? Me arreglaron el sueldo a mí. Claro, porque yo estaba baja. Bueno, bien, por lo menos. Te sirvió de eso lo de Nazarena. Te sirvió de eso, claro. Pero... ¿Cómo era como compañera Nazarena? Cuando la tuviste de notera, ¿no te cruzabas? Sí, me la cruzaba. No, ella estaba pasando un momento muy... ¿Complicado? Complicado de su vida. Venía con Hernán Caire. Ah, lo de Hernán. La época de Hernán Caire. Ella venía... La separación con Hernán. Sí, todavía estaba saliendo con él, pero venía como muy... Muy golpeada. Bueno. Sí. Golpeada iba a decir, pero digo herida. Herida. Madame, triste. Yo tenía una bebé y yo la escuchaba. Ella venía como muy agobiada por todo eso. Después fue, se sentó en el living de Susana Jiménez y explotó su carrera. Explotó todo. Explotó todo y explotó la relación esa que tenía. Antes, en la previa de eso, yo la conocí divina, era Nazarena. Yo cuando la veo, ¿viste? Que uno es insegura. Obvio. Yo me sentía grande. Pero siempre fue muy amorosa Nazarena. Aparece Nazarena, hermosa. Hermosa. Joven. Joven. ¿Viste? La miré y dije, chau, estoy muerta. Claro. Ganaba el doble. Estoy despedida. En ese momento. Pero bueno, nada. Ahí siempre ya saqué. Ahí saqué las uñas. Y por casa que el medio tiene esas cosas hermosas con las mujeres, de quererte hacer competir, de ponerte siempre... Pero lo bueno es que yo nunca competí con ellos. Claro. O sea, siempre tuve buena onda y ella tuvo buena onda conmigo también. Es que era más tal vez el prejuicio, porque Nazarena, la verdad, que es muy copada para nosotros. Es copada, sí. Pero el problema lo habían... Le habían puesto ahí quizás los jefes. Lo habían tejido. Estaban tejiendo otras personas que... Igual yo... Ella estaba muy mal, muy agobiada por todo lo que le estaba pasando y yo... La acompañé. Sí, la acompañé en ese momento. Pero yo cuidé mi lugar. O sea, yo era la conductora del ranking y dije, muy bien, pero la conductora del ranking soy yo. Soy yo, mi amor. Y yo elijo las notas que quiero hacer y que no. Obvio. Ella chiquita ya era brava. Bueno, pero si no eras así, mi amor. Pero si no eras así, claro, era brava. Teneme paciencia. No, si teníamos paciencia, bueno. Vamos a ver. No, bueno, yo ahí me puse como firme. Te pusiste firme, está bien. Sí, me puse firme con lo que yo... Era mi programa hasta ese momento. Totalmente. Entonces lo defendí en ese momento. Lindo programa, se reveía. Hermoso programa que se reveía. Y todavía hay gente que cada tanto me cruza y me dice, yo te veía en Ranking 26, que era un programa de videos y de música. Sí, total. Y entonces venía mucho fans. Aparte antes, el acceso era... No es como ahora que tenés Spotify, YouTube y todo. Era ver ahí en esos programas para ver los videos, para ver los estrenos. Estrenábamos, estrenábamos videos. De hecho, es un oficio que se terminó, que no existe más, ¿no? El de presentar videos o estrenar videos. Claro. Hoy con las plataformas. ¿De ahí surgió un romance con Cristian Castro? Puede ser. No, eso lo conté. Yo no sé por qué cuento. Estuve esto... Me metí en 20 millones de quilombos. Pero porque me tengo que vender en trápa de unipersonal. Claro, entonces hay que meterse quilombos para... Para que salga. Y claro, yo la veía a Carmen Barbieri hacer esto. El 10 y el 11 me presento. Al final lo veo. Ahora lo entendés. Ahora lo entiendo. Ahora que sos artista. Ahora lo hago yo también. ¿Qué pasó con Cristian Castro y la chichona y todo eso? Nada, voy a zapar la chichona. Cristian Castro estaba en una época maravillosa de su carrera. Ah, sí, antes. Él salía de una compañía y lo grababan en otra. Y ahí yo recién empezaba, en esa época que mostraron el video, empezaba a... Te invitaban a muchos lugares y yo iba gratis y eso me encantaba. A mí comer gratis me gusta. Ay, comer y tomar ya es un montón. Ya es un montón. Comer y chupar y ir a hacer como VIP. Presencia. Presencia. Ibas al VIP de Sobremonte. ¿Te acordás del boliche de Sobremonte? Sí. Qué lindo, Mar del Plata. Qué lindo, Mar del Plata. Era muy lindo boliche. Fuimos ahí a ese boliche. Estaba Cristian y él iba a venir a un programa que yo hacía de música. Y entonces estuvimos ahí hablando y te daban para tomar, a tomar. Es gratis, tomemos, tomemos. Te chupaste mucho. Sí, sí. ¿Me alcoolizaste? Me alcoolicé. ¿Ahí? Y después con Anita, una amiga que también trabajó en este canal. Anita Astudi, yo no sé si la conoces. Bueno, ella era mi productora y llegamos al Hotel Hermitage, que estábamos ahí en el Hotel Hermitage. Ah, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Estaba bien. Yo cuando era chica veía el Hermitage, iban las celebrities ahí. Entonces estábamos ahí, llegué al hotel y hice, uop, y quedé así en la cama. En la cama. Pero se ve que yo en ese momento, en ese día le había dado el número de habitación a Cristian. Y entonces agarro la mañana, mi amiga me dice, che, sonaba el teléfono. Ah, yo pensé que lo soñé. Claro. No, no, sonaba de verdad. Y yo no lo atendí. Yo pensé que estaba en el sueño, ella estaba muy borracha para atenderlo. Claro, las dos borrachas en el mismo cuarto. En el mismo cuarto. Y Cristian llamando. Y Cristian llamando. Insistente, Cristian, por favor. Y entonces... Y que Cristian dice, cada tanto se tiene que comer una fea. Me parece que era la fea que le tocaba yo. No, monísima. Y entonces, bueno, fue el día que no estuve con Cristian Castro. Claro. Porque nunca le atendiste el teléfono. Nunca le atendiste el teléfono. Lo conté, no sé por qué carajo lo conté. Mirá, hoy tendrías un bebito de Cristian Castro con el pelito azul. Claro, porque es fácil. Viste, enseguida te hace un hijo. Ah, él enseguida te hace un hijo. Él no tiene ningún problema. Sí, era Verónica. Ay, qué linda vida. Te perdiste. Sí. No, no, por alcoholizarme y no darme cuenta de que llamaba por teléfono. ¿Tú estuviste con algún cantante, algún famoso que no supimos? No, no. Cantantes no. ¿Y actores sí? Porque ya te vi la cara. ¿Actores? ¿Actores? No, no, actores tampoco no. ¿Ningún famoso? Lo tuyo no es el famoso. No, no, ya no voy a hablar más de famosos. Nada, basta.